y me viene un entorno campesino y digámoslo mal visto cocalero donde la crianza mía fue trabajando en eso me despertó el interés porque si existía esa necesidad de volver al territorio y se me dio la oportunidad de entrar a ser parte de la 51 familia que salimos beneficiadas del proyecto restaurando nunca nunca lo pensé porque siempre pensábamos o sea mi mentalidad desde que empecé a tener como esa conciencia que se perdió el resguardo entonces decía no nunca tenemos que tumbar para poder sostener y poder vivir ya una vez con este proyecto nos dimos cuenta de la importancia de conservar eso es algo muy bonito por ejemplo ahorita volver a sembrar usted monte saber que son nativas del territorio las plantas que estamos sembrando o que ya sembramos y es posible vivir de esto que hacíamos daño de lo que yo incluso hice mucho daño digamos a la naturaleza hoy me doy cuenta de que si se puede vivir de eso y se puede sostener incluso de lo mismo salvemos la selva conservar pala